Mi cañado, mi quiero todo mío, libre de independencia, con una piel divina No la emoción, pílese con tus canciones, el miedo cambió de rostro No, te voy a llenar tu estómago, desde el vuelo No, 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 noo, no La cultura es igual Robando las guerras El sustento y la felicidad Recojanos a pasaron La cultura es igual Controla en la política Colomía Estoy siendo ¿Quién controla? ¿Quién? ¿Quién? Matando a la presencia Refrutando su historia Como los dedos Un perfecto completo Creando un orgullo falso por los hijos Una herramienta más de control No está más que la cultura sigue igual 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 ¡Mentando las vidas! ¡Caemos en un punto! ¡Ese es triste ilusión! ¡Mantando la conciencia! ¡Una vez igual! ¡Los cogimos un presente incompleto! ¡Una vez igual! ¡Y hace lo cuya fue supermodación! ¡Dado que una vez igual! ¡Una herramienta más del control! ¡Dos que dos años! ¡De malación! ¡Un presente! ¡De opresión! ¡Cociendo dos años! ¡De malación! ¡Un presente! ¡De opresión! ¡Un instante! ¡Un presente! ¡Un presente! ¡Daraindet! ¡Una vez no a partir! ¡ weta la victoria! ¡No! ¡Una tierra por la luz! ¡Ole metas por la voz! ¡Justo! ¡Aaarga laortaliza! Vida y fuente, todos los que hemos finalizado Y ahora yo te espiramos presente Por todo el miedo y el terror La vida y contradicción Dispuestos de sobrevivir Máquiles de morir Llega de un poder vivir Encontrar la melodía Nos dejamos en los espejos Más cristalos y valientes En el mundo no desafío Me he querido disbalar Más allá de las siluetas De cada objeto Señala su imperfección Lo duro que nosotras Encarrando gritos Cumpliendo realidad Capturando la imagen De cada victoria El terror El terror El terror Pintado Pintado paredes con sangre Papel Tocado Con sangre Con sangre Con sangre Pintado paredes 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 con sangre Me habrá sentimiento y sorprender una realidad absoluta ninguna Cuestionar, criticar, adaptar a mi realidad Camino en la ciega, llego de mi parte Soy un rector que tengo a Dios, es un reto plan He mostrado un sueño, me voy a despertar Me confío, me esperará Y seré de esta vida, unirio en el corazón Pidiendo a mi vida, abriendo la carne de las ideas Y seré de esta vida, un seré de poder y arrepentir Pidiendo a mi vida, voy a despertar Voy a despertar No es parte Y seré de esta vida, unirio en el corazón Pero hay despertar el piso que toca No es parte Y seré de esta vida Pero hay despertar el piso que toca No es parte Pero hay despertar el piso que toca ¡Gah! 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 Gracias por ver el video 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 Asfixiando La necesidad